hola bienvenidos a este nuevo vídeo soy el gb y estamos un novio para el canal y hoy estamos en un vídeo de gracias a ustedes y también porque este es nuestro último vídeo de 2020 y sólo quería agradecerle todo el apoyo que hemos tenido este año ya que casi llegamos a los inscriptores y sólo quería decir que sigamos así porque nos estamos enfrentando a algo que yo jamás he pensado que ibas a hacer y además sólo quería decir muchas gracias por el apoyo por llegar más de 100 suscriptores y si seguimos así el próximo año podríamos tenerlo 100 y creo que podríamos seguir así y que ustedes podrían apoyar dando likes, suscribiéndose, dejar un comentario tal vez y creo que eso sería bien claro para mí y aunque no es lo mejor que yo puedo decir es lo bueno es lo que yo quería agradecer y hay muchas cosas que no sé cómo decirlas y que yo menos recuerdo cómo se tenía que decir no siento es que es la primera vez en mucho tiempo que quiero un vídeo y aunque este sea mi último vídeo de 2020 en 2021 sé que este sería un año más y muchas gracias por la meta de los 60 suscriptores a más y bueno hay varias cosas que quisiera agradecer y aunque yo también quiero seguir agradeciendo hay varias cosas que no recuerdo como se decían no me refiero a decir es que hay tantas cosas que hemos hecho que hemos pasado de un canal de 18 suscriptores a un canal de casi 70 y bueno este es uno de los logros más fantásticos que yo he tenido en mi opinión y aunque no es mucho me siento satisfecho y además bueno y entonces si hay ese tipo de cosas pues qué se va a hacer eso es lo único que quería decir gracias por todo lo que hemos hecho gracias por todas las cosas que ustedes han hecho por mí y gracias por todo es lo único que quiero decir gracias gracias